Vamos al próximo bloque que es Agricultura de Precisión. Para este bloque vamos a convocar al escenario para entregar el premio a Carlos Castellani, Presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola. Carlos Castellani, por favor, si es tan amable, nos acompaña en el escenario. En esta disciplina postularon trabajos las empresas Araca, Argentina, Sociedad Anónima, Geosistemas, SRL, Industrias Montecor, SRL, y Balanza JUC, Sociedad Anónima, además de Metalfor, Sociedad Anónima, y también Pla, Sociedad Anónima. Y mientras sube, Carlos Castellani les decimos que los finalistas en el rubro Agricultura de Precisión son los siguientes. Pla, Sociedad Anónima, dosis variable con PWM. El sistema de modulación de ancho de pulsos PWM permite controlar la tasa de aplicación usando una sola pastilla. El operador puede definir el tamaño de las gotas a aplicar o de caudal a pulverizar a través de una boquilla estándar independiente de la presión del sistema. Se puede mantener constante el tamaño de gotas a pesar de incrementar o reducir el caudal, ya sea en aplicaciones de dosis variables o fijas. Industrias Montecor y Balanzas HUC. SHP, Sistema de Enificación de Precisión. Este sistema basado en la aplicación de balanza y medidores de humedad analiza los datos mediante un monitor electrónico que permite conocer el peso del producto anificado, contenido de humedad, fecha y hora de confección y ubicación georreferenciada. Los datos acumulados se pueden descargar para crear un rendimiento preciso de cada lote trabajado. Bien, el premio CITA 2014 en la disciplina Agricultura de Precisión por decisión de nuestro jurado de expertos es para... PLA, Sociedad Anónima, por dosis variable de PWM. El sistema de modulación del ancho de pulsos PWM permite controlar la tasa de aplicación usando una sola pastilla. El operador puede definir el tamaño de las gotas a aplicar o el caudal a pulverizar a través de una boquilla estándar independientemente de la presión del sistema. Se puede mantener constante el tamaño de gotas a pesar de incrementar o reducir el caudal, ya sea en aplicaciones de dosis variables o fijas. Nuevamente, la gente de PLA, Sociedad Anónima, recibe el premio en el rubro o en el bloque Agricultura de Precisión. Reiteramos entonces el aplauso para la gente de PLA, Sociedad Anónima, por este nuevo galardón que recibe en esta noche de premación de Cita 2014. Como siempre, la foto para el recuerdo. Después les recordamos que sobre el final y una vez entregado el Cita de Oro 2014, vamos a convocar a todos los premiados para esa foto tan linda que logramos concretar todos los años. Carina. Autoridades, señoras, señores, estimados amigos de siempre. Y digo de siempre porque hace tantos años que vengo aquí, que esta noche cuando empezaron a pasar todas estas cosas, dije, bueno, qué lástima que no esté junto a nosotros el hombre que fue el impulsor de todo esto, Juan Carlos Plata. Pero de todas maneras, lo tenemos nosotros en el recuerdo. Y hablando de recuerdos, yo quiero que me den dos minutitos nada más para decirles lo siguiente. Estamos celebrando los años que se viene haciendo el Cita. Muchos hombres de empresas muy importantes dedicaron su tiempo, su capacidad, su honestidad para estar presente a través de los años transcurridos. Muchos de ellos ya no están junto a nosotros. Yo lo que quiero es aprovechar esta circunstancia para brindarle el mejor de los homenajes a todos cuanto pasaron por las empresas de la maquinaria agrícola y que estuvieron presentes también en el tema del Cita. El aplauso de ustedes, yo creo que es lo mejor que les podemos brindar, porque eso de un minuto de silencio ya no cabe más. Cabe aplaudir a la gente que hizo méritos en su vida y que los méritos que hizo, los hizo para brindarse a la comunidad y brindarle a la comunidad todo lo que ellos podían con su esfuerzo, con su trabajo, con su dignidad. Fuerte el aplauso, señoras y señores, y muchísimas gracias. Don Nancy Zanussi, como les decía, bueno, me hubiera gustado saber los nombres de los otros técnicos de Plaza Ciudad Anónima, pero bueno, ya llegará el momento. Cabe también agregar que el Comité Evaluador decidió entregar una mención especial en esta disciplina a Industrias Montecor, SRL y Balanza JUC, Sociedad Anónima, por SHP, Sistema de Enificación de Precisión. Esta mención va a ser entregada también por el presidente de CASMA, Carlos Castellani. Es un sistema basado en la aplicación de una balanza y medidores de humedad que analiza los datos mediante un monitor electrónico que permite conocer el peso del producto unificado, contenido de humedad, fecha y hora de confección y ubicación geo-referenciada. Los datos acumulados se pueden descargar y crear un mapa de rendimiento por cada lote trabajado. Viene entonces la gente de Montecor, SRL y Balanza JUC, Sociedad Anónima, para recibir de manos de Daniel Castellani, de Carlos Castellani, perdón, esta distinción que le da el jurado el premio CITA 2014. Gracias. 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 Gracias.